¿Qué onda con todos ustedes? Resulta, resalta que acabas de hacer un coraje del tamaño del planeta Tal vez para mucha gente dirá que simple, que ridícula, que esto, que lo otro A mí sí algo en la vida me cae muy recategordo Es la gente encajosa o la gente que trata de abusar De tal vez del poder que tenga hasta cierto punto, ¿verdad? Estoy aquí en una línea, aquí en McAllen, cargando Cuando yo agarré la carga que voy a llevar a California Me dijeron que si llegaba tarde, me iban a cobrar 150 dólares ¿Cuál dinero me iba a dar el broker? Entonces, este... Yo ya sabía que iba a llegar tarde Porque salí muy tarde de San Antonio Y pues eran casi 250 millas para llegar aquí Entonces ya yo sabía que no iba a llegar a la cita Entonces llegó aquí Y la trabajadora Ustedes dirán, antes que nada Ustedes dirán, ese dinero lo paga el broker Sí, sí lo paga el broker Pero a mí esa es la razón que me dio coraje Número uno Porque yo acababa de escuchar A la otra recepcionista A decirle a otro chofer Que su carga había sido para el día de ayer Y que si quería que lo cargaran hora Iban a ser 300 dólares Primero que nada, se me hace una reverente estupidez, ¿verdad? Que te cobren por cargar Como si ya el dueño de la carga No le pagó al cooler Para que cargara la carga Revalca la redundancia Entonces, esto es una mafia, chicos Es una mafia donde cada quien se lleva sus tajaditas Y son 5 o 10 carbrones Por no decirles más feo que estén trabajando allá adentro O sea, reparte la lanita Y te van 100, y te van 100, y te van 100 Y es una mafia Es la primera vez que yo llevo un cooler Y me cobren por llegar tarde a cargar Para entregar Si tú llegas tarde a un delivery Sí me ha tocado que cobran A mí nunca me han cobrado, ¿verdad? Nunca me ha tocado llegar tarde por el X o Y razón Entonces Es la primera vez que me cobran a mí por cargar Entonces, miren que tengo varios años en este negocio Y nunca me había tocado Entonces, chicos Me dice la muchacha Yo ya venía con el pensamiento Que me iban a cobrar 150 bolas Entonces dije yo Pues ya traía yo el camchec Y todo el mitote Y Guajaramaja Y te lo fue El caso es Que me dice la morra Van a ser 300 dólares Si quieres que te cargue Le dije Espérate, espérate Le dije ¿Cómo me vas a cobrar a mí? 300 dólares Le dije Si el otro chofer Que su cita la tenía ayer Le están cobrando 300 dólares Para cobrar Para cargarlo Hoy Y yo llegué Y yo llegué dos horas después De mi cita Y tú me quieres cobrar 300 dólares ¿Cómo se dice mi tote? Le dije O sea ¿No te parece como que algo no cuadra? O sea Como que algo no te clacha Como que Tiras las cartas mamacita Y no te No te vas en pares Y me hizo un cabronar Chicos ¿Por qué? Porque ahí se ve Ra facilito Que te querías transcir el billete Mamacita Porque ¿De dónde va a ser posible Que a un chofer Le cobre 600 dólares Por casi dos días de retraso O día y medio Y yo por dos horas Me quieres cobrar la misma cantidad No mamacita Y el caso es que Le dije ¿Sabes qué? Así no se va a armar Y la verdad Es una situación Que me da mucho coraje Ver Como la gente es abusiva ¿Eh? Abusiva Y rata Así Facilito Se las voy a poner Porque oye Si yo no hubiera oído Al otro gato A la otra muchacha Decirle al otro chofer Pues tal vez hubiera hecho No pues a lo mejor Es lo que cobre Porque a mí nunca Me había tocado Venir a cargar aquí Pero yo lo oí Chicos Yo la oí A la otra diciéndole ¿Y cómo me va a querer Cobrar lo mismo? A ver Díganmelo ustedes ¿No creen? ¿No creen como que No está bien? Como que había algún Trampita Algo ahí Y le Pero bueno Pero en fin Es increíble chicos Y de esto Nos podemos encontrar Miles de razones más Miles de cosas más Y la gente La gente es bien Hija de María Morales Al momento de Este De querer fregar a uno Como No sé No sé La verdad Todavía traigo el azúcar arriba Siento que me va a dar Hasta diabetes No 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 Algún mitote me va a dar Vénganse para acá Vamos a A poner el river A menos 10 Porque lo Lo tengo Preco Entonces Ya está Ya está A menos 10 Así que Lo estoy esperando Me llamen Y acaso fue Que le llamé Al broker Bueno Mi despachador Y le dije ¿Sabes qué? Llámale al broker Este Y dile que Yo no voy a Dije Que me están cobrando 300 dólares Y que pues así No se va a armar Porque si Él Puedo el pie O la morra Aquí piensa Que yo Voy a pagar Los 150 dólares más Tarador De por si Uno medio Agarra cargas buenas Porque es la temporada Media malucona Todavía sacar 150 bolas De tu bolsa No mijito Ni que yo estuviera loca Y ya casi le decía Lo que sabe Al despacio Sabe que Cancéleme la carga Y consiga una otra Yo no voy a estar batallando Así de fácil Así de sencillo Pero bueno Pero en fin Pues bueno Ahorita le sigo pasando aquí Las maniobras Y lo que debemos hacer Ahorita Que nos den puerta Y todo ese mitote Pórtense bien Y holitita Los pido Ale 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 Bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Pues bueno mis niños y mis niñas, pues vamos a esperar a que nos carguen a ver a qué hora nos vamos de McAllen y podrás ponerme acompañado. Ya saben que los aprecio mucho y que todos mis videos son de la fan de que ustedes la pasen bien. Cuando a mí se me sale alguna loquera o alguna ocurrencia, me encanta hacerla como se chispotean para hacerlo reír un ratico, ¿sale? Bueno pues compórtense bien y nos vemos en el próximo video de su amiga Irlanda Sánchez. ¡Bye, bye! ¡Saludos desde McAllen!